Bueno, esta primera convocatoria de fomento del fin del año 2015, pero que justamente impacta en este año 2016, es una experiencia para nosotros trascendental. Digo nosotros, aquellos músicos que peleamos por la Ley Nacional de la Música, que llevó durante más de 6 o 7 años la construcción de esta herramienta de fomento. ¿Por qué? Porque justamente el fomento se inicia en las sedes regionales, en la región del NOA, en el centro, y la del NEA, fueron donde en esas sedes se generó esta primera experiencia. ¿Qué fue lo que se generó de experiencia de fomento en esta primera instancia? La de los famosos vales para fabricar discos, imprimir gráficas, y ahí, justamente también como otra de las situaciones inéditas, los consejos regionales de músicos, que es un representante de cada organización de músicos que integran la región, fueron los responsables de ser jurados, de sus propios compañeros de actividad, a la hora de definir qué proyectos se fomentan. 260 proyectos de esas tres regiones fueron beneficiados, ya sea, con vales para fabricar mil discos, o con vales para impresión de mil gráficas. Accede a una herramienta que le permite generar justamente profesionalización en lo que hace, terminar su proyecto en forma profesional, replicar discos en formato profesional, cuando para él la distancia es una dificultad, porque las cuatro fábricas de discos están justamente en Buenos Aires. Entonces, no es solamente el beneficio económico, sino allanarles el camino para que puedan contar con una herramienta profesional que los va a legitimar, no sólo en su lugar, sino también en el resto del país. Queda ahora generar las otras tres sedes, que se guardaron los recursos para la sede de Patagonia, Metropolitana y Nuevo Cuyo, y también en breve se van a anunciar lo que fue el fomento en dinero del NEA No Hay Centro, ahora se anunció lo de los vales de producción, y también quedan pendientes para marzo, porque justamente hubo una gran cantidad de músicos que se presentaron, 1.600 proyectos para los beneficios nacionales, para marzo se van a anunciar los ganadores del fomento nacional. Para los músicos y para la actividad musical es muy importante tener una herramienta específica de fomento justamente la actividad musical. ¿Por qué? Porque puede profundizar las políticas públicas y profundizar con protagonismo de la actividad. Si hay algo que tiene bueno esta ley de la música es no sólo justamente la posibilidad de tener herramientas, sino también que los protagonistas del fomento son los representantes de las organizaciones de músicos a nivel federal y también los representantes de las distintas modalidades en las cuales se desarrolla la actividad musical. Todo lo que compone la actividad musical es por primera vez, o tiene la posibilidad por primera vez de ser protagonista y no sólo espectador de lo que son las políticas públicas de fomento.